Una de las formas en que les incentivan a que los apoyen es siendo partícipe de esta campaña Redes de Amor 2015-2016, donde usted puede por medio de un aporte 5.000 colones mensuales o 60.000 anuales participar. De esta manera se apadrina a los pequeños en fase terminal que son atendidos en la fundación, haciendo que sus necesidades y las de su núcleo familiar sean solventadas. La campaña comienza este 1 de septiembre. Es una campaña que se origina, también es una parte de las actividades que se hace de la fundación para mantener y continuar generando recursos económicos para continuar también manteniendo el programa. Y la campaña Redes de Amor consiste, bueno, inicia ahora el 1 de septiembre, es un año. Es un año en donde usted dona 5.000 colones por mes durante un año y participa también en rifas. Quienes participen podrán obtener grandes premios como viajes a hoteles y hasta un crucero. La primera rifa se hace el 29 de febrero del próximo año y es un fin de semana en el Hotel Playa Tambor, para dos personas, todo incluido. Y la segunda rifa es el 8 de agosto, cuando termina la campaña, y es un viaje en un crucero para dos personas saliendo de Panamá y incluye etiquete aéreo, San José, Panamá. Y San José, sí, de San José a Panamá. Este, es parte de lo que, las campañas que hacemos, y el que esté interesado puede ir o preguntarnos ahí en la fundación. Los sorteos se llevarán a cabo el 29 de febrero y 8 de agosto de 2016. Tal vez desde el 1 de septiembre, durante el mes de septiembre se estaría recaudando y alguien quiere unirse, decir septiembre, agosto, octubre, y dice, bueno, yo me pongo al día, son 5.000 colones por mes, doy los 10.000 colones y me pongo al día y participo de las rifas y participo también de la campaña. ¿A qué van destinados esos recursos? Sí, a continuar, al apoyo, al apoyo, porque se genera de todo, hay salidas de todo y en todo momento, ¿verdad? Entonces es parte de ese apoyo a continuar manteniendo el programa. Si usted desea obtener más información, puede ingresar al sitio web www.cuidadopaliativo.org www.cuidadopaliativo.org